¿Cómo estaremos nosotros para enfrentar este partido? Habida cuenta de la eliminación en Champions, así que sí, es trascendental para Granada y es sumamente trascendental para el Barcelona. Terminó con algún problema físico el partido, no te puedo especificar en qué jugada fue. Ayer hizo trabajos en el gimnasio con la finalidad de poder recuperarse y cuando salió al entrenamiento de hoy no se sentía del todo bien, así que no puede por arte de magia un equipo después de perder cuartos de final, de quedar eliminado, estar en su plenitud en la parte anímica. Normalmente se ganan las derrotas, siempre te van mermando en las posibilidades futuras. También reitero algo que dije, en mi pensamiento ni un triunfo ni una derrota cambia mi visión de futuro. Desde el lado del club, casi me atrevería a asegurarles que ninguno. ¿Usted manda en el vestuario? Bueno, sí, intento. Y por las expectativas que yo tenía, evidentemente eso fue un fracaso y seguirá siendo un fracaso independientemente de lo que pase en la Liga y en la Copa del Rey. Ha sido una derrota muy dolorosa. Yo no buscaba que corra más, lo que buscaba es que encuentre pelotas de mayor calidad. Y si hay algún partido que no lo hace tan bien como habitualmente lo hace, termina sufriendo a lo mejor críticas desmesuradas. Pero a mí lo que sí se me ocurre es que es muy difícil ser él. Me pareció a mí que Andrés estaba un poco fatigado. Puede ser que no y que haya estado fenomenalmente bien. A lo mejor fue algo que yo vi y puedo estar equivocado. A lo mejor fue algo que yo vi y puedo estar llevando a la Liga y 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 a la Liga. ¡Gracias! ¡Gracias!